Hola amigos en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar estos originales pendientes son muy facilitos de hacer así que son aptos para cualquiera si estáis empezando en el mundo de los avalorios este es vuestro tutorial quedaros conmigo a ver el material que necesitamos recordaros que todo el material está disponible en nuestra página web www.crystaldreams.es pues bien lo primero que vamos a necesitar van a ser perlas de 4 milímetros también necesitaremos rocalla en este caso de Miyuki del número 11 utilizaremos también unas dagas rocalla del número 15 unos ganchos para pendientes y unas anillas hilo, agujas y nos ayudaremos como siempre de nuestras tijeras y unos alicates vamos a ver cómo realizarlos yo ya tengo cortado el hilo y enhebrado en las agujas he cortado más o menos unos 70 centímetros de hilo y lo primero que vamos a hacer es enfilar una daga y llevarla hasta el centro del hilo y ahora lo que vamos a hacer es enfilar por los dos extremos del hilo una rocalla y ahora lo primero la meto por uno de los extremos ya que con las agujas no me caben las dos a la vez enfilo por uno de los extremos la rocalla y ahora por el otro y la llevo también hasta el centro del hilo y ahora voy a enfilar una perla de 4 milímetros también por los dos extremos del hilo en esta ocasión sí que me pasan las dos agujas a la vez y lo llevo también hasta el centro del hilo esta va a ser la parte de abajo del pendiente ¿qué vamos a hacer ahora? pues por uno de los extremos del hilo, en mi caso por el extremo derecho voy a enfilar 6 nuevas perlas aquí las tengo las voy a llevar también hacia abajo hasta el centro del hilo y ahora con el otro extremo del hilo voy a cruzar los hilos para ello paso por todas las perlas en el sentido contrario me sale la aguja por aquí y ahora voy a estirar bien los dos extremos para crear un bucle con las perlas este sería el primer círculo de nuestros pendientes y ahora el extremo derecho lo voy a pasar por las tres siguientes perlas para hacerlo salir por la parte de arriba del bucle y voy a hacer lo mismo con el extremo izquierdo lo voy a pasar por las tres siguientes perlas y lo hago salir por la parte de arriba aquí lo podéis ver ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a crear un nuevo bucle de 6 perlas para ello como ya tengo una perla me queda simplemente enfilar otras 5 y volver a pasar el hilo por esta perla ya he creado el segundo bucle de 6 perlas y ahora el hilo lo paso por las dos siguientes perlas y este hilo ya lo dejamos aquí ahora con el hilo de la izquierda voy a crear el tercer bucle para ello voy a pasar el hilo por la siguiente perla así que de este bucle ya tengo dos perlas colocadas estas dos me quedan enfilar otras cuatro y vuelvo a pasar el hilo por estas dos perlas una y dos y aquí vais a ver cómo se va a crear el tercer bucle de 6 perlas ahí lo tenemos y hago salir el hilo por esta perla de aquí de este modo ya tengo los dos hilos que me salen por arriba del pendiente ya va tomando forma nuestro pendiente pues ¿qué vamos a hacer ahora? en el hilo de la derecha vamos a crear un nuevo bucle de 6 perlas para ello como ya tenemos dos perlas colocadas nos quedan enfilar otras cuatro pues enfilamos cuatro nuevas perlas y volvemos a pasar el hilo por las dos que ya teníamos por esta y por la siguiente y ya hemos conseguido los cuatro bucles de 6 perlas de nuestro pendiente ahí lo podéis ver y ahora vamos a llevar el hilo a la parte de arriba del pendiente para crear el gancho donde colocaremos el cierre del pendiente vamos a llevar los dos hilos a la parte de arriba ahí lo tenemos el hilo de la izquierda lo voy a bajar ya para abajo para luego dejarlo colocado a la hora de juntarlo con el otro y terminar el trabajo ya sabéis como siempre dar los nudos esconder los extremos y cortarlos pues lo voy a dejar aquí colocado y con el hilo de arriba el de la derecha lo que voy a hacer es enfilar una nueva perla enfilo la perla y ahora con rocalla del número 15 voy a crear una anilla para colocar el gancho del pendiente para ello ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a enfilar ocho rocallas del número 15 aquí en la parte de arriba enfilamos las ocho rocallas una vez que ya las tenemos volvemos a pasar el hilo por la perla y lo voy a pasar también por la parte izquierda del bucle del último bucle que habíamos creado antes de este modo y lo voy a volver a llevar hasta esta última perla que habíamos enfilado vamos así también reforzando la creación pues bien hacemos salir el hilo por la última perla y ahora lo que vamos a hacer es colocar una nueva rocalla entre cada dos rocallas de las que habíamos colocado antes para ello pasamos el hilo por las dos primeras rocallas y enfilamos una nueva rocallas volvemos a pasar el hilo por las dos siguientes rocallas y enfilamos la última rocallas y así nos queda una anilla muy original para colocar el gancho del pendiente y ya podemos pasar el hilo por las dos últimas rocallas ahí lo tendríamos y vamos a pasar también el hilo por la perla ya veis como queda para darle forma bien redondita y que todas las rocallas queden bien colocadas con algún objeto de punta redonda podéis introducirlo por el centro de la anilla y colocarlas de este modo y ahora ya simplemente lo que nos queda es juntar los extremos de los hilos para como siempre dar un par de nudos esconder los extremos y cortarlos pues allá vamos vamos a ir cosiendo la creación hasta juntar los dos extremos de los hilos yo aquí ya los tengo juntos así que voy a dar los nudos damos dos o tres nudos podemos también seguir cosiendo un poco más la creación por los distintos bucles hasta llegar a juntar los extremos vamos a dar los nudos esconderlos y cortar el hilo que nos sobre y ahora simplemente lo que nos queda es colocar una anilla en esta anilla que habíamos creado con rocalla la colocamos ponemos también el gancho del pendiente que en este caso se trata de una dormilona y cerramos la anilla la cerramos bien para asegurarnos de que no se nos pierda el pendiente y fijaros de que manera tan sencilla hemos obtenido unos pendientes la verdad que es súper originales y muy elegantes la verdad es que quedan preciosos así que nada amigos espero que os animéis a realizarlos en un montón de colores un saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chao chao chao